Al acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el juez quinto penal con funciones de control y garantías impuso medida de aseguramiento intramural a nueve presuntos integrantes de la banda La Virgen dedicada al tráfico de drogas. El ente acusador les imputó cargos como presuntos cautores de los delitos de tráfico, fabricación y tráfico de superfacientes, cargos que no aceptaron. Los cobijados con la medida judicial son nueve de los miembros de la organización criminal que fueron capturados en 11 diligencias de registro de allanamiento por parte de servidores del CTI Unidades de la Policía Nacional, en donde se incautaron 282 dosis de bazooko. El juez quinto penal dictó las órdenes de encarcelamiento para que los asegurados sean trasladados a las cárceles de Cartago y de Buga. La Fiscalía le solicitó a las autoridades penitenciarias y a las de salud revisar el estado médico de los nueve asegurados y que estén en buenas condiciones antes de realizar el traslado a los centros penitenciarios. La Fiscalía le solicitó a las autoridades penitenciarias de la Policía Nacional,